Tenemos información de último minuto con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas tardes a todos, personal, policial y militar. Que Dios me los bendiga, me los protege y me los cuide en su labor sagrada de garantizarle la paz a Venezuela. Aquí estamos hoy entregando algunos equipos de motos junto al Vicepresidente de Seguridad, Ministro del Interior, Don Capitán Diosdado Cabello. Bueno, avanzamos. Estas motos, estos equipos que se entregan, forman parte del esfuerzo, General en Jefe Hernández Lárez, para ir afinando, Mayor General Estrada, jefes policiales, jefes militares presentes, Diosdado, ir afinando cada vez más la capacidad de acción y reacción de las fuerzas de la paz. En muchos países las llaman las fuerzas del orden y seguridad. En Venezuela son las fuerzas de paz. Garantizar la paz para el pueblo. Derrotar todas las conspiraciones, grandes, pequeñas, medianas, con mercenarios, sin mercenarios, con delincuentes, sin delincuentes. Quien se coma la luz, tendrá la ley al frente. El orden al frente. Diosdado Cabello, caminemos, avancemos. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Aquí estamos con compañeros de la Policía Nacional Bolivariana, compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, de los órganos de seguridad y paz de este país. Y usted hoy está haciendo esta extraordinaria dotación de equipos para que nuestros funcionarios puedan contar con las herramientas que día a día, día a día, necesitan en la calle para garantizar la paz de Venezuela, pero también de nuestro pueblo. Un equipamiento de último nivel, de extraordinario nivel, de muy buena calidad. No solo motos, también camionetas, ambulancias que van a estar destinadas, Presidente, a las vías expresas, ¿no? Con la cantidad de accidentes, porque es uno de los temas, perdóneme, que más nos ha preocupado desde que estamos en el Ministerio, el incremento de lesiones y personas fallecidas en accidentes de tránsito. Sobre todo accidentes motorizados. Es correcto. De familias enteras que toman las vías sin ningún tipo de previsión, violando las normas mínimas de seguridad. Y lamentablemente eso se ha multiplicado. Lo vimos ahora, que recorrimos más de 300 ciudades. En todos los pueblos y ciudades veíamos hasta 4 o 5 personas montadas en moto. Y eso ha incrementado los accidentes y los problemas. Así que este equipamiento es para ejercer un nivel de patrullaje, vigilancia superior. Para, con pedagogía, educación, buscar que se cumplan las normas de seguridad para el cuidado, comandante de la Policía Nacional Bolivariana, para el cuidado de la familia venezolana. Así que tiene múltiples usos. Es una inversión importante. Yo me comprometí hace 2 o 3 meses en incrementar la inversión para el equipamiento de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Y paso a paso, haciendo mucho con lo que tenemos. Muchísimo con poco. Diosdado Cabello Rondón, avancemos. Sí, bueno, y ellos están conscientes de eso, Presidente. Porque este cuerpo de compañeros a veces usan hasta su propio moto en algunas ocasiones. Y esto va a ayudar, Presidente, a tener presencia en barrios, en comunidades, en la autopista, en cualquier vía de Venezuela, a acudir rápidamente al llamado de las emergencias donde existan. Correcto. Bueno, acudir al llamado de la emergencia, del auxilio, del apoyo. Para eso es que hay que fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema de Policía. Y entregarle los mejores equipos que permitan la vigilancia permanente. Estar preparados para la paz. Promover, organizar todos los cuadrantes de paz. Es uno de los grandes temas. Estamos ahorita en el proceso de, mira, aquí están los equipos también, para preservar la paz. Siempre hay que recordar que estos muchachos y estas muchachas, venezolanos de bien, profesionales, fueron los que garantizaron para ustedes en sus casas que ganara la paz en 48 horas. Aquel lunes 29 de julio, martes 30 de julio, triunfó la paz. Gracias a los equipos que constitucional y legalmente fueron utilizados. Y estos muchachos y muchachas salieron a restituirle el derecho a la tranquilidad de la paz a Venezuela, para que la paz en Venezuela sea perpetuada. Ajá. Seguimos. Avanzamos. Bueno. Vamos a este encuentro aquí, para seguir afinando. Aquí están los muchachos de la policía también, con sus equipos, para nosotros seguir perfeccionando todo el sistema de paz, paz, paz para Venezuela. Bueno, buenas tardes, Diosdado. Bienvenido, presidente, acá. Aquí están acompañándonos, compañeros del ministerio, están con nosotros, compañeros de los bomberos de protección civil, de la Guardia Nacional Bolivariana, del 6CPC, de todos los organismos que día a día andan en la calle trabajando en función de la paz y la tranquilidad de este país. Y está también el rector de la UNES, porque este es uno de los vértices fundamentales en la formación del funcionario, de la funcionaria, que debe ser integral, cada día más humana, cada día más cercana al pueblo. Saludo a todos los jefes militares, policiales, al ministro, compañero Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, el ministro de la Paz. Igualmente, al general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Antonio Hernández Lárez, al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, al comandante general del Cuerpo de Policía Nacional, general de Brigada Rubén Santiago, al comisario general, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC Douglas Rico. Y mi saludo a todo el personal de 6CPC. En estos días nos obtenemos un encuentro pendiente. Igualmente, saludo al mayor general Zabar Cepadrón, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, al mayor general Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, comandante de la Región Estratégica de Defensa de la Región Capital, al general de División Figuera Valdés, comandante de la SODI Caracas, al almirante Oti Paitubi, que es el director de Protección Civil. Hay que ver lloviendo, diosdado, almirante, compañeros. Ustedes han visto la tragedia en España, en Valencia. Es impresionante. Ojalá tuviéramos las mejores relaciones con España, porque tenemos una experiencia de oro en la atención de tragedias. La última gran tragedia fue la de Tejería, que en menos de 24 horas ya estábamos encima. Luego nos tocó Cumanacoa. Y las prioridades están bien establecidas. Yo le ofrezco al gobierno de España, si fuera posible, que Venezuela tiene la fuerza de tarea para situaciones de protección civil en condiciones de tragedia. Es una fuerza de tarea de gran experiencia que ha estado en el mundo entero, que ha recorrido distintos escenarios en distintos continentes, y Venezuela está preparada para darle ayuda a España, a Valencia, con su experiencia profesional y con todo su personal de manera inmediata, de verdad. Porque son angustiantes las imágenes que uno ve, y todos los destrozos, producto del calentamiento global, que la extrema derecha niega en el mundo. Ellos dicen que es mentira el calentamiento global, que es mentira que la contaminación que el capitalismo desató ha destruido el equilibrio ecológico del planeta y que se están generando fenómenos extremos en todas partes. Ya nosotros los hemos vivido aquí, en el año 2022 Tejería, año 2023 Cumanacoa, y por eso hemos venido perfeccionando el sistema de protección civil, haciéndolo un sistema científico, formando con nivel universitario los profesionales del sistema de protección civil, y yo le brindo un aplauso al sistema de protección civil y a la Fuerza de Tarea Internacional de Venezuela. Bueno, un saludo pues a todos los viceministros, al Director Nacional del Cuerpo de Bomberos y Bomberas de Venezuela, Primer General González Rodríguez. Mi saludo a los bomberos, y un abrazo cariñoso a todos los bomberos y bomberas del país. Tenemos que ir perfeccionando todo el sistema de seguridad. Venezuela, sin lugar a dudas, ha avanzado. Si pensamos en lo que teníamos otra hora, prácticamente no existía nada. Si fuéramos bien sinceros, bien objetivos, bien científicos, Diosdado, a ti te consta. Bueno, hace 25 años el país estaba descuadernado, totalmente. Un sistema de seguridad para proteger al pueblo no existía, sencillamente. Luego vivimos lo que vivimos y se fundaron las primeras instituciones ya para hacer la revolución. La Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, se refundó lo que antes era la PTJ en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, se dieron los pasos para fundar el Sistema de Protección Civil, y el Comandante Chávez dejó trazado un camino, como un arquitecto, como un ingeniero histórico, que proyecta la construcción del futuro, que dice, sobre este terreno se construirán tales edificaciones, y dejó dibujadas las edificaciones hacia el futuro. Así dejó nuestro Comandante Chávez dibujado el futuro de lo que tiene que ser y va a ser, y ya empieza a sentirse un poderoso sistema de protección y seguridad ciudadana, de seguridad de la nación venezolana. Con pensamiento propio. En nuestras escuelas no se enseña con los manuales gringos, ni con los manuales de ningún país. Los manuales, textos de estudio, doctrina, táctica y estrategia de nuestros cuerpos policiales y de nuestros cuerpos militares encargados de la seguridad, son Made in Venezuela, son venezolanos, son nuestros. Y eso nos debe sentir de mucho orgullo, porque surgen de la práctica, de la experiencia profesional de décadas, surgen de la creatividad, de la inteligencia, de la capacidad, del pensamiento policial venezolano, que dicta cátedra, déjeme decirle. Dicta cátedra. Dicta, bastante lo sabemos. Me contaba Douglas Rico hace meses, estuvo en Chile, invitado por la policía a los carabineros, nuestros amigos carabineros de Chile, que nos quieren tanto allá. Y, bueno, todo el mundo expuso por aquí, todo el mundo expuso por allá. Cuando dijeron, tiene la palabra Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científico y Criminalístico de Venezuela, silencio en la sala. Y Douglas Rico tomó su estrado y empezó a contar poco a poco, de manera sencilla, con palabras sencillas de pueblo, porque él es un comisario general, un hombre del pueblo. Comenzó a contar la experiencia que modestamente estamos construyendo en Venezuela, los primeros logros. Y aquellos jefes policiales de toda América, que de acuerdo a las redes sociales y a los medios de comunicación, piensan que Venezuela es un país fallido, un hecatombe, un desastre, quedaron locos, oyeron. Quedaron locos. Con el comisario general les expuso nuestra doctrina, nuestra organización, y cómo estamos avanzando, cómo nos quitamos de encima el tren de Aragua, cómo estamos persiguiendo y acabando el tren del Llano, cómo acabamos con los planes de los principales centros penitenciarios que estaban fuera de régimen, y cómo hemos ido pacificando a Venezuela, que aunque todavía falta, vamos por el camino correcto. Todavía falta mucho. Que nadie se llame engaño. Que nadie se confíe. Les dio una clase magistral. Yo vi el video. Y la cara de los jefes policiales, luego se le acercaron, le daban la mano, lo abrazaban, le agradecían, y ahí calladito, Diosdado, calladito ahí, a la chita callando, como dicen aquí, le expresaban su admiración por Venezuela, y le decían, sigan pa'lante, no se dejen que los gringos los embromen, sigan pa'lante, le decían. Ustedes son la esperanza de América. Ahí calladito, los jefes policiales, no voy a decir cuáles, porque si no los saldrían, los sancionan y los votan. Así que Venezuela está escribiendo su propia historia. Estamos escribiendo nuestra propia historia. Y los jefes militares, y los jefes policiales, y los funcionarios policiales, y los funcionarios militares, que verdaderamente tienen vocación, en su alma, en su mente, para la batalla por la paz y la seguridad del país, deben estar conscientes de que estamos construyendo nuestra propia historia. Y que tenemos que corregir todos los errores que se puedan estar cometiendo. Todos. Hay que tener un espíritu crítico y autocrítico. Corregir los errores. Prevenir cualquier error o problema que se pueda cometer. Prepararnos física, mentalmente y profesionalmente, para cumplir los deberes de proteger al país, de proteger la sociedad, de proteger la familia venezolana. Y nosotros avanzar haciendo mucho, con poco o con lo que tenemos, para poder equipar lo mejor posible a nuestros cuerpos policiales y nuestros cuerpos militares. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos escribiendo nuestra propia historia, con nuestro pensamiento venezolano, y nosotros vamos a vencer en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, hoy, mañana y siempre. Bueno, hoy estamos dando este paso. Lo mismo siempre digo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están los factores que pudiéramos llamar, Diosdados, naturales, de la criminalidad y la delincuencia. En sociedades tan complejas como las que vive la civilización humana, el tipo de fenómenos, de delitos que se cometen, son muy característicos de esta época histórica. El ser humano nunca había vivido en conglomerados tan grandes, tan complejos. Quizás es un fenómeno de hace 100 años. ¿Qué dice el filósofo? Alfred Nazaret, 150 años. Quizás menos. Si estudiéramos la sociedad venezolana, son fenómenos de hace 100 años para acá, cuando se dio la gran migración del campo a la ciudad. Y entonces los abuelos y abuelas nuestras se vinieron del oriente, del llano, de los Andes, del sur, a concentrarse en las principales ciudades, primero, de la zona nortecostera. Las principales ciudades que concentraban el ingreso petrolero, que era mucho, pero que no se distribuía, que se quedaba en pocas manos. Bueno, Venezuela llegó a ser el principal exportador de petróleo del mundo de 1920 a 1970. 50 años. Correcto. Y fue el momento que más miseria se acumuló en toda la historia conocida de nuestro país. Miseria. Nosotros conocemos muy bien eso, porque venimos de esa lucha. Muchos de ustedes son muy jóvenes. Pero nosotros lo vimos en los barrios. Todos estos barrios, yo me los conocí. Todos estos barrios. Desde aquí, de coche. De coche para allá. Calle 18. ¿Quién de ustedes ha subido a la calle 18? 17. 16. 16 bis. 14. 9. 9 bis. A los 70. ¿Quién de ustedes ha subido a los 70? Bueno, yo tenía 14 años y estaba en el barrio 70. En estos días fue Ángel Prado a la reunión de la comuna y había una foto mía ahí, cuando estaba Chamito, en el liceo. Cerro Grande. Cerro Grande. Zamora. La Matanza. El arma secreta de la revolución bolivariana es y tiene que ser la educación, la prevención, la cultura, el deporte. Ir por los niños, por las niñas y por la juventud, para que no sean tentados y atraídos al mundo del delito. Eso es fundamental. Los procesos de consolidación de la familia, de apoyo a la familia, de integración de la familia, cuando la familia se desintegra por múltiples motivos, le entrega a sus niños a un camino insospechado que puede terminar en el delito. Es un problema que tienen los padres, las madres, los abuelos, las abuelas que lo sufren. Y que hay que tener lo primero de nuestra política de seguridad. Siempre debe ser, de acuerdo a nuestro pensamiento bolivariano, la prevención, la educación, la familia, la comunidad, el hogar. El resto, en segundo lugar, tiene que ser la construcción de nuestro modelo de cuadrantes de paz para garantizarle a todas las comunidades la atención y el servicio efectivo antes, durante y después de cualquier necesidad. Antes, durante y después de cualquier necesidad. Que nuestras comunidades, diez dados, tengan los mecanismos de comunicación y nuestras policías y nuestra Guardia Nacional Bolivariana, gloriosos funcionarios policiales y militares, tengan el entrenamiento, tengan el equipamiento, además de su voluntad de hierro para ir antes, durante y después a atender y a proteger a nuestro pueblo en cualquier circunstancia. En tercer lugar, están los factores que pudiéramos llamar intrínsecos a la lucha por la libertad y la independencia de Venezuela que estamos dando. Venezuela es el epicentro de una conspiración imperialista donde está la oligarquía del continente empezando por la oligarquía colombiana y la ultraderecha extremista fascista que pretenden continuar sus conspiraciones para llenar de violencia nuestro país, para desintegrar socialmente y políticamente nuestro país y para llegar al punto culminante que ellos pretenden que es una invasión militar extranjera de Venezuela. Es por escala, ya nosotros hemos visto eso, esa película la hemos visto, pero aunque la hemos visto varias veces, que nadie baja de la Guardia, al contrario, porque la hemos visto y no la sabemos, tenemos que estar mejor preparados para responder a cualquier ataque interno o externo de mercenarios nacionales, extranjeros y cualquier conspiración contra la paz. Por eso yo puse a quien considero es la persona más calificada hoy por hoy en Venezuela para entender esto, para dirigir esta batalla y para darle la victoria de la paz a Venezuela, el compañero Diosdado Cabello Rondón, quien es la persona que más ha estudiado este fenómeno del país. ¿Quién más informado está sobre estos fenómenos? Ustedes han visto, la Guarimba 2014 tuvo unas características. Puedo decir que cometimos un error entonces, que fue subestimar el arranque de la Guarimba. Ese error nunca se puede cometer, subestimar. Correcto. Y que pudieran haber ellos configurado en su momento los apellidos fascistas, grupos en tantas partes del país. La Guarimba 2014 hizo gran daño, recuerda a ustedes. Pero con una férrea unión operativa, cívico, militar, policial, logramos restablecer la paz constitucional y legal de Venezuela. Logramos triunfar sobre la violencia que pensaban escalar para, en su momento, pedir la invasión militar. La Guarimba 2017, le metieron mucho billete, mucho billete. Estuvo más dirigida hacia ofender y agredir a los cuerpos policiales, que recuerdan los llamados puputop, que le lanzaban a la Guardia Nacional. Y las ofensas. El objetivo era que los funcionarios profesionales se salieran de sus cabales. Quienes planifican esto no están en las calles, están en Washington, o como Julio Borges, en su mansión. Planifican la provocación extrema para buscar conductas extremas. Más afortunadamente, la Guardia Nacional Bolivariana se mantuvo firme, disciplinada, agrupada, y la Policía Nacional Bolivariana también. Y ese evento que conocimos como los puputop, entre muchos otros, fue disipado. 2017 duró 120 días. Y fue con la convocatoria a la constituyente que nosotros logramos canalizar la energía mayoritaria de Venezuela por la paz. Y se eligió la constituyente y se hizo la paz. Hasta el día de la elección, nuestros muchachos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, recibieron ataques terroristas. ¿Lo recuerdan? Eso todavía está en las redes sociales. Hasta ese día, en la mañana, en la tarde, ataques con bombas explosivas, ataques con gasolina, ataques a balas, en los últimos estertores del demonio, antes de ser derrotado. Y luego, bueno, todas las conspiraciones que hemos conocido, y gracias a la Unión Popular Militar Policial, a la fusión que estamos logrando, Popular Militar Policial, todos han sido debidamente controlados. La última experiencia, Diosdado, Hernández Lárez, compañeros, compañeras, fue el lunes 29 de julio y martes 30 de julio. Ya el domingo 28 de julio, yo hablé con los jefes policiales y militares, buena parte de ellos aquí presentes, y les informé, trataron de quitarle la luz al país a todos los estados occidentales el viernes. ¿Recuerdan? Gracias al patrullaje de las urras en San Antonio del Táchira, se logró capturar a los colombianos y a los venezolanos, traidores que venían con los explosivos, a acabar con la subestación eléctrica de San Antonio del Táchira, lo cual hubiera originado, por la magnitud del evento, que todos los estados de occidente se hubieran quedado sin electricidad, quién sabe cuántos días. ¿Qué hubieran dicho ellos? Maduro. Maduro. Sabotaje. Suspendan las elecciones, que es lo que ellos querían, lo sabe bien Diosdado. Suspendan las elecciones, suspendan las elecciones, hubieran gritado. Y hubieran sacado los comanditos que ya sabemos tenían, comanditos criminales, comanditos de la muerte, comanditos terroristas, comanditos fascistas, los hubieran sacado a quemar, y le hubieran dicho al mundo, el pueblo de Venezuela está en las calles, insurrección en Venezuela. Ese era el plano original. Y como logramos neutralizarle, gracias a la vigilancia, al patrullaje, ese plan, entonces, el domingo 28 de julio, al mediodía, intentaron hacer un ataque, parecido al del 30 de agosto, que ocasionó el apagón parcial, el apagón de 21 horas que tuvimos. Y logramos neutralizarlo a tiempo. Y luego a las 8 de la noche, simultáneo al ataque cibernético, te mandé un artículo, Diosdado ayer, para que vean los niveles de capacidad que ellos tienen de ataque. Lo reconocen en un artículo ayer, en la revista Wired, de los Estados Unidos. Yo se los mandé para que lo difundan, a todo el funcionariado, como un periodista investigador, también de los cuerpos de inteligencia, de Estados Unidos, dice que en el año 2019, ellos hicieron con la NSA y la CIA, no sabe qué cantidad de ataques, de ciberseguridad contra Venezuela. Simultáneo, el domingo 28 de julio, en la noche, a las 8 de la noche en punto, simultáneo al ataque cibernético, a los equipos de transmisión del Consejo Nacional Electoral, hicieron un ataque que pudo haber significado que le quitaran la luz a Venezuela por varios días. El domingo 28, estaba siendo yo informado simultáneamente, de tres eventos. Esto es bueno que se escuche, se escriba, se recuerde, quede para la historia. En la noche ya, 7, 8, 9 de la noche, por un lado me informaron que estaban pretendiendo asaltar centros electorales en varias partes del país. Yo estaba viendo en vivo el intento de asalto del Liceo Andrés Bello, aquí en Caracas, transmitido por CNN en inglés, por Bloomberg, y por varias emisoras internacionales, con un grupo de 100 personas que pretendían asaltar el Liceo. Simultáneo el intento de asalto de centros electorales. Simultáneo el ataque cibernético que paralizó el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral. Y simultáneo me informan que acababan de neutralizar y que estábamos en un hilo, a punto de un apagón nacional, el sistema eléctrico nacional. ¿Qué querían ellos? Ellos querían generar las condiciones para activar a sus comandos terroristas, a sus famosos comanditos criminales, y hacer en el país un desastre de ataques, asaltos, muertes, violencia, que mostrado en el exterior le dieran la facultad para pegar un grito de intervención internacional sobre Venezuela. Logramos neutralizarlo. ¿Gracias a qué? Al plan de seguridad perfecto que tenemos y a la Unión Popular Militar Policial. Porque los asaltos masivos a los centros electorales los evitaron el Plan República. El ataque cibernético fue neutralizado por los profesionales venezolanos. Y el ataque al sistema eléctrico fue neutralizado por la capacidad profesional de los trabajadores de la industria eléctrica venezolana. Ahora no se pararon ahí. Comenzaron a pegar gritos de fraude replicados por las redes sociales con mensajes de odio. Comenzó un ataque a todo el liderazgo social y político del país en la base. Millones de mensajes por WhatsApp llegaron de manera particularizado a jefes de UBCH, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de CLAP, voceros de consejos comunales. Miles de mensajes llegaron a todos los jefes militares del país de manera específica con datos de su familia, del teniente tal, del capitán tal, del teniente coronel tal. Miles de mensajes llegaron a los jefes policiales del país y a su familia en una operación fascista de intimidación creyendo que nosotros estamos hechos de cobardía y aquí nadie nació el día de los cobardes. Este es un país de valientes y tenemos una policía y una Fuerza Armada Nacional de valientes, de patriota, decidido, de un pueblo decidido. Pero entonces vimos ustedes recuerdan, ¿verdad? Está muy fresco. Lunes 29. Y bueno, se movieron los primeros planes de defensa. Se adoptó una nueva táctica que fue exitosa y el lunes 29 vimos cómo destrozaron universidades, escuelas, CDI, cómo derrumbaron estatuas. Hasta trataron de derrumbar una estatua de José Gregorio Hernández, nuestro santo del pueblo, de Simón Bolívar. Derrumbaron decenas de estatuas de nuestro amado comandante Hugo Chávez porque no pudieron hacerle nada en vida y creen que tumbando una estatua le están haciendo algún daño y lo que hicieron fue crecerlo en la admiración y en el amor popular. Hasta una estatua del gran cacique Coromoto que le da el nombre a la Virgen de Coromoto porque dice la historia que fue el gran cacique Coromoto quien se encontró con la Virgen. Y la Virgen aquí no se llama con otro nombre, no. La Virgen en Venezuela tiene el nombre de un indio, de un gran cacique y tumbaron y arrastraron por las calles de Guanares la estatua se burlaron lo pisaron lo escupieron una ofensa grave al patrimonio religioso al patrimonio histórico y a los recuerdos y la admiración que sentimos por los caciques que dieron su lucha por esta tierra cuando les tocó en su momento. mataron a 27 personas ustedes lo saben más de 190 heridos 90 heridos a balas a cuchillos y a garrotes de los cuerpos policiales y militares 90 heridos graves de los 190 que tuvimos están siendo recuperados paulatinamente hay que atender caso por caso general Estrada general Santiago caso por caso en 48 horas se obtuvo el triunfo y la restitución de la paz la estabilidad y la tranquilidad del país que debe ser para siempre y por siempre y que hicieron los cabecillas esconderse no dar la cara el cabecilla principal ahora es el viejo gozón que está allá en España que hizo dio la cara salió a la calle huyó se escondió Dios dado cuando estaban quemando y matando el 29 y el 30 el viejito gozón estaba en la embajada de Holanda y luego huyó tremendo líder pues ahora dice que se va a juramentar en el exterior y la otra la María violencia machado que hizo huyó también huyó se fue ahora ahora anda entre Colombia y Panamá allá dando vueltas entre Colombia y Panamá buscando reuniones que los reciba el presidente de por allá de por allá y diciendo que mil improperios y ataques contra Venezuela pidiendo sanciones contra Venezuela pidiendo una invasión contra Venezuela son sencillamente unos apátridas compañeros militares y policías son unos apátridas y debemos sentirnos orgullosos de haberlos derrotados con los votos y en las calles y debemos seguir derrotándolos con la verdad con la constitución con el amor por Venezuela alerta máxima moral alerta y máxima moral que esta patria es de nosotros y esta es la tierra de nuestros hijos y de nuestros nietos y bastante experiencia que tenemos conocimiento pero lo más grande que tenemos por esta tierra ustedes saben que es el amor el amor por nuestra historia el amor por nuestra familia el amor por lo nuestro nosotros no venimos de los apellidos ni de las oligarquías ni de los apátridas nosotros venimos de los barrios de las batallas diarias y sabemos de lo que estamos hablando así que hay que hacer todos los esfuerzos Dios dado compañeros Hernández Lárez por avanzar y cumplir los planes y metas de mejoría del bienestar del personal policial y militar integralmente en todo lo que tiene que ver con ingresos vivienda salud educación y atención integral del bienestar de todo el personal policial y militar de la familia militar de la familia policial aquí hay un conjunto de planes que me ha propuesto el ministro Diosdado y yo buscando los recursos de donde no hay pero sabemos conseguirlos le ha aprobado los recursos para avanzar con paso seguro en la recuperación integral del bienestar al cual tienen derecho todo el personal policial y todo el personal militar del país cúmplase compañero ministro y vicepresidente igualmente en esta batalla que nosotros tenemos que dar fíjense una característica importante de la conspiración del 29 y 30 el año 14 y el año 17 ellos contrataron a muchachos jóvenes vinculados a algunas bandas delincuenciales ¿verdad? muchachos que habían abandonado la educación que no estaban trabajando de familias llamadas disfuncionales pero en el país oído con esto que voy a decir sobre esto se ha hablado poco pero ustedes saben bastante porque ustedes están involucrados las guarimbas las sostenían con pequeños grupos de muchachos delincuentes a quienes les pagaban 20 50 100 dólares Diosdado en su programa de los miércoles con el mazo dando ha mostrado múltiples veces esos videos pero eran muchachos de aquí que sacaban de un barrio por aquí de un barrio por allá en Maracaibo en Valencia en Petar en Caracas hoy la modalidad combinó esos dos elementos dado que la generación de delincuentes más violenta o están presos o se fueron del país a pesar de que ellos pusieron al niño guerrero y a Guisletzi a dirigir la gran Caracas y fracasaron yo lo dije tengo pruebas de ello que el niño guerrero lo metieron aquí por estas montañas hacia el valle y desde ahí él prometió que iba a incendiar Venezuela lo único que hizo fue unos eventos violentos en la plaza del valle el lunes 29 a las 8 de la noche eso lo dijo el niño guerrero con el grupo de muchachos que él había captado y Guisletzi ayudó a captar buena parte de la gente que salió en Petare y utilizó sus bandas criminales en Petare para mover yo lo sé cuando digo yo nosotros nosotros lo sabemos y lo sabemos muy bien ellos saben porque ellos escuchan todo lo que yo digo ellos lo saben y ustedes saben también bastante de que estoy hablando esta vez combinaron igualmente muchachos que tienen problemas de conducta los buscaron y migrantes que entrenaron en Texas el Perú y Chile casi el 80% de los capturados había migrado a Venezuela un mes antes 15 días antes en algunos lugares donde destrozaron los habitantes de los barrios que luego se hizo un trabajo social dijeron que algunos de esos fueron vecinos y se fueron hace 2-3 años del país y volvieron extrañamente 15 días antes que no votaron el 90% de las personas detenidas por los hechos terroristas y criminales del 29 y 30 de julio no votaron y todos tenían órdenes de operaciones de objetivos a atacar la mayoría de las órdenes de operaciones era atacar a la policía nacional bolivariana de hecho le quemaron más de 250 módulos o establecimientos de trabajo lo otro tenían era atacar cuarteles militares del país y lo otro era tumbar estatuas simbólicas como el símbolo que ellos querían buscar atacar CDI simbólicos y hacerle daño al personal médico atacar escuelas que yo hubiera inaugurado en el transcurso de la campaña electoral etcétera etcétera todos tenían órdenes de operación y todos los migrantes capturados confiesan que fueron entrenados en violencia callejera y en uso de armamento diverso oído 28 perdón 29 y 30 de julio combinaron dos elementos y se movió mucha plata mucha plata para esos eventos pero no contaban con nuestra capacidad porque subestiman siempre a Venezuela y Venezuela ha venido construyendo a través de los cuadrantes de paz a través de la formación profesional de la UNED ha venido construyendo un sistema de protección y seguridad ciudadana que ha demostrado su eficiencia y que debe seguir construyéndose hacia adelante hoy por hoy todo el dinero que está invirtiendo la extrema derecha para repetir eventos similares al 29 y 30 de julio van dirigidos a entrenar migrantes venezolanos en el exterior sabemos donde los están entrenando fueron capturados recientemente un grupo de mercenarios que iban entrando a Venezuela y han confesado los grupos que están entrenando próximamente el ministro Diosdado Cabello Rondón dará detalles de las declaraciones de las capturas de estos mercenarios que vienen todos desde el exterior y las pruebas de donde los están entrenando en un lugar de nuestra América no digo más porque las investigaciones y el trabajo para llegar hasta la profundidad de esta información está en pleno desarrollo así que como se dice guerra avisada guerra ganada ¿verdad? entonces yo estoy seguro todas nuestras investigaciones y procesos tienen que seguir marchando el entrenamiento tiene que seguir marchando pero yo estoy seguro que nadie ni nada ni extrema derecha ni viejo gozón ni vieja fascista ni nadie le quitará las navidades de paz y alegría a Venezuela Venezuela tendrá sus navidades de paz y alegría nos daremos el feliz año y el 2025 seguirá el curso de una Venezuela que tiene derecho a la vida al futuro a construirse estoy seguro Diosdado Cabello Rondón dime algo gracias compañero presidente bueno le ha tocado a esta nuestra policía nacional bolivariana nuestra guardia nacional bolivariana CICPC a todos los organismos del estado a la DGCIN nuestra fuerza armada nacional bolivariana días difíciles ellos dieron por terminada la revolución bolivariana después de la partida del comandante Chávez pero como usted dijo el comandante Chávez dejó sembrada en esta constitución lo que había que hacer dejó órdenes muy claras y lo hemos venido haciendo yo dije bueno presidente usted hablaba de donde veníamos los más jóvenes es importante es bueno que recuerden esto o que le pregunten a sus padres aquí llegaban a asesinar un joven en la calle por un par de zapatos porque tenía un par de zapatos de marca y lo veían en la calle y lo asesinaban estamos hablando finales de los 80 principio de los 90 aquí en esta nuestra Venezuela un nivel de descomposición íbamos nosotros a ese nivel de descomposición social y eso se paró con la llegada del comandante Hugo Chávez porque el pueblo tuvo su esperanza en que las cosas podían hacerse bien y una de las cosas que el presidente Chávez nos encomendó desde un principio porque él siempre decía que esto no era problema del presidente nada más o del ministro nada más era un cuerpo policial que estuviese unido amalgamado al pueblo que nuestro pueblo sienta que esa policía les pertenece que nuestro pueblo no tenga temor cuando vea un alcabal en la calle sino que diga estoy con los míos estos son los que me van a proteger estos son los que me protegen y esa esa tarea debemos cumplirla y cuando eso esté cumplido presidente la orden que usted dio de la fusión popular milicial policial será una realidad una realidad nosotros hacemos operaciones conjuntas operaciones pueblo fuerza armada cuerpos policiales pero además de las operaciones debería ser el día a día el día a día debería estar debería estar sustentado en esa relación armónica entre un pueblo que confía en sus organismos de seguridad y unos cuerpos de seguridad que están para cuidar al ser humano no a los bienes porque ese es el concepto que tenían de la de la policía por eso fue la represión del 27 y 28 de febrero la policía y el ejército y la fuerza armada salió a defender a quien a los bienes en vez de cuidar a nuestro pueblo hoy los organismos de seguridad tienen que estar en función de nuestro pueblo y retomar presidente tenemos una campaña de retomar que los jóvenes nuestros jóvenes muchachos de los barrios de las comunidades de los pueblos sientan amor y tengan deseos de ser funcionarios policiales de ser de incorporarse a filas que su formación sea integral que su formación vaya más allá de un uniforme sino que tenga el concepto claro de que esto es una revolución que nos estamos enfrentando al imperialismo norteamericano que nos estamos enfrentando a grandes enemigos y los hemos vencido hasta ahora pero necesitamos consolidar esa victoria esto que usted está haciendo hoy presidente de entregarnos esta dotación sin duda nos va a ayudar mucho nos da movilidad nos permite hacer trabajo en los barrios en las comunidades nos permite estar ahí más cerca nos permite responder en caso de agresiones contra nuestro país quienes pudieran estar pensando en agredir a nuestro país y a nuestro pueblo van a encontrar una respuesta contundente una respuesta sumamente contundente severamente contundente los grupos de respuesta rápida estarán allí para ayudar a nuestro pueblo por eso nos sentimos muy contentos presidente y sabemos que esto va a seguir esto va a seguir porque nuevas responsabilidades tiene la policía pero el compromiso del gobierno nacional con los organismos de seguridad es total íntegro yo estoy seguro que cosas buenas vienen para los organismos de seguridad ¡cúmplase! y hay que continuar ese ritmo Diosdado de supervisar personalmente como se está haciendo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que di la orden de cuatro líneas las cuatro líneas están vigentes para las fuerzas militares y las fuerzas policiales supervisar personalmente todos los establecimientos policiales al cabala y es muy importante que la policía acompañe al pueblo le genere confianza y amor a nuestro pueblo ustedes uniformados son los profesionales encargados constitucionalmente por la república entrenados por la república para proteger al pueblo y Venezuela debe avanzar debe avanzar de manera empeñosa perseverante de tener la mejor policía del mundo y tiene que ser la policía nacional bolivariana ustedes tienen que lograrlo está en sus manos y estoy seguro que lo podemos lograr de manera empeñosa perseverante severa también a veces y comprometida porque si no hay conciencia voluntad y compromiso no hay nada tiene que haber conciencia voluntad y compromiso esta vida es muy corta yo siempre hago esta reflexión porque la vida es corta cuando uno es más joven uno cree que la vida es ilimitada cuando deja de ser tan joven y es menos joven ya se va dando cuenta que que la vida es corta hoy es primero de noviembre verdad bueno yo el 23 cumplo 62 años hace apenas unos años yo andaba por estos barrios y yo recuerdo ser el mismo que soy ahora aquí pudiera irme tranquilamente a caminar por ahí feliz hoy viernes seguramente habrá más de una rumba yo llegaba a las rumbas a las 10 de la noche me venía y subía era otra realidad estaba con la gente es uno de los momentos más felices que recuerda de toda mi vida y uno por su creencia religiosa quienes de ustedes creen en Dios levanten la mano casi todo casi todo casi todo lo que esté presente yo cada vez creo más en Dios porque lo he visto lo veo si les contara seguramente dejaré escrito esos cuentos yo lo he visto lo he visto poner su mano sobre Venezuela él el creador ha puesto su mano sobre Venezuela nosotros estamos bendecidos pero tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios y la vida nos da al máximo no hay tiempo que perder porque esta vida dicen nuestras creencias religiosas y las creencias religiosas prácticamente de toda la humanidad el hinduismo el judaísmo el islamismo el taotismo y las creencias religiosas de los pueblos originales dicen que lo que uno haga aquí en esta vida le abre las puertas de la otra y que la verdadera vida dicen es esa yo digo bueno esta vida es bien buena vale la pena vivirla ¿verdad? es bien sabrosa bueno si solo existiera esta vida ya sería suficiente para uno hacer el bien para uno dejar una huella para uno hacer lo mejor de sí por su patria por su familia por sí mismo pero si como religioso como soy creo que lo que uno haga en esta vida Dios dado le paga el pasaje para la otra vida entonces más motivado estoy más motivado tenemos que estar para hacer el bien y si ustedes tienen los uniformes y las armas de la república para proteger al resto de la sociedad bueno ahí se los dejo pues ya queda en manos de la conciencia el compromiso y la voluntad de ustedes que sé que es férreo es grande lo han demostrado en las batallas del año 2014 17 y lo demostraron con crece el 29 y el 30 de julio así que aprovecho para ratificar mi felicitación a todos los cuerpos policiales y militares del país por su lealtad por su capacidad profesional por su humanismo y vamos a hacer un pase a Mérida antes de darle la palabra al general en jefe primero vamos a Mérida ya está el general Bencir Guerrero Ochea comandante de la Sodi Mérida está junto al gobernador Jameson Guzmán en plena unión cívico-militar-policial está también el coronel Luis Edesio Serpa director del cuerpo de bomberos y bomberas el comisario general Ramón Mercado director del cuerpo de policía de Campo Elías y el poder popular porque vamos a proceder a entregar un conjunto de patrullas de equipos motos y uniformes allá en las montañas hermosas de los andes venezolanos en Mérida adelante compañero saludos presidente muy buenas tardes gracias por este pase gracias por seguir entregando tanto amor para la protección de nuestro pueblo efectivamente nos encontramos en perfecta fusión popular militar-policial y bomberil porque en Mérida desde los momentos en los que hemos tenido dificultades producto de la naturaleza aquí la fusión policial-militar-bomberil ha actuado de manera conjunta con nuestro pueblo aquí me encuentro con el general de división Bencireloy Guerrero con quien estuvimos planificando trabajando todo este proceso de dotación y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y de prevención del estado quiero agradecerle especialmente al ministro interior y justicia capitán Diosdado Cabello por todo el apoyo que nos ha brindado hoy de manera conjunta se está dotando de unidades motorizadas a las UPAS y a los cuerpos de policía pero a su vez se están entregando unidades de patrulla se están haciendo recuperaciones de vehículos que estaban fuera de servicio también se están incorporando dentro de la flota vehicular para incrementar la capacidad de respuesta de nuestro estado se están entregando unidades de bicicleta presidente para la policía turística recientemente usted hizo un reconocimiento para el estado Mérida como un destino turístico y la policía ciclística es parte de la policía turística que atiende a nuestro pueblo se está haciendo dotación de uniformes para protección civil para los bomberos de Mérida para la policía del estado Mérida y sin duda alguna presidente lo que se está organizando desde ahora en esta perfecta fusión cívico militar policial y bomberil está preparando a nuestro pueblo el pueblo uniformado y el pueblo de las comunidades general Bencir Guerrero adelante Chávez vive mi comandante en jefe desde la zona operativa de defensa integral 22 Mérida en perfecta fusión popular militar y policial este conjunto de hombres y mujeres que aquí estamos comprometidos con la paz de la patria usted hoy hace entrega de equipos de material uniformes que en perfecta fusión popular militar policial se nos permite trabajar en esas cuatro líneas estratégicas que usted ha fijado mi comandante en jefe el bienestar del personal y con ello el entrenamiento para que su desempeño sea de manera eficiente y eficaz cuente usted mi comandante en jefe con estas mujeres y hombres para contribuir permanentemente para fortalecer la paz la integridad territorial de la patria de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez de la patria de nuestro libertador Simón Bolívar que junto a sus líneas estaremos afianzados a mantener la paz de la patria venceremos mi comandante en jefe venceremos presidente adicionalmente quiero agradecerle por la extraordinaria dotación de unidades de ambulancia para incorporar el sistema integrado de rescate protección y cuidado de pacientes en el estado de Mérida que de manera conjunta entre bomberos y protección civil y el ministerio del poder popular para la salud ha estado construyendo el sistema integrado de ambulancias para poder atender los 23 municipios de nuestro estado y finalmente presidente desde aquí nos preparamos para garantizar la seguridad y la paz de nuestro pueblo para la temporada de diciembre pero después de diciembre para garantizar y acompañarlo a usted en cumplir con el precepto constitucional de velar y proteger la paz del pueblo venezolano durante el mes de enero un abrazo dios le pague presidente por tanta protección por tanto amor y tanto cuidado a nuestro pueblo adelante bueno dios le pague al pueblo de mérida y la belleza de sus parajes y de su gente la gente de mérida es gente muy amable cariñosa y creativa la gente de los andes venezolanos mérida táchira trujillo son gente de las montañas gente laboriosa que reúne todo el pasado de nuestros comuneros fue en los andes venezolanos y en colombia donde nacieron los movimientos comuneros en el siglo dieciocho que fueron los primeros movimientos sociales revolucionarios muy revolucionarios que buscaron la lucha contra la corona española y la independencia son movimientos precursores de esa lucha de igualdad y nosotros tenemos que buscar beber en la profundidad de nuestra historia un pueblo que reivindica su historia que conoce su historia sobre todo una historia gloriosa de lucha resistencia rebeldía justicia igualdad es un pueblo que tiene garantizado una posición en el mundo del siglo XX por eso es que el imperio norteamericano y las oligarquías sobre todo la oligarquía colombiana quieren ponerle la mano a Venezuela desde siempre la oligarquía colombiana barría el piso con los presidentes de la cuarta república hacía lo que le daba la gana le metían mujeres ustedes saben el cuento les metían mujeres era famoso barrían el piso con los presidentes de Venezuela y esa oligarquía hizo lo que quiso en el siglo XX hasta que llegó un valiente un patriota que los puso en su lugar Hugo Chávez y lo trataron de matar varias veces a nuestro amado comandante y luego me han tratado de matar varias veces a mi ustedes recuerdan el 4 de agosto quienes de ustedes estaban en la avenida Bolívar el 4 de agosto 2018 mira que hay funcionarios te acuerdas las voces para aquella época los drones no eran tan especializados como ahora y me enviaron dos drones ellos tenían esto nunca lo he dicho públicamente ellos tenían como es que llaman el GPS las coordenadas donde iba a estar la tarima pero un pequeño detalle que la tarima donde estaba ubicada donde explotó el drone fue movida a las 3 4 de la mañana por nuestro compañero Darío Vivas quien llegó a esa hora a supervisar el acto y dijo esa tarima no puede ir ahí dijo Darío y movió la tarima hacia atrás mira como 300 metros un poco más y seguramente el infiltrado que tenían ahí pasó el CGPS y se fue a dormir al otro día yo llego al mediodía y bueno los drones los dirigieron con el GPS que tenían los dirigieron como que se llama Taboski desde Miami un criminal Delgado Taboski que vive en Miami protegido desde allá el dirigió todas esas pruebas las tenemos fueron conocidas en su momento y el drone que entra por detrás de la tarima que yo veo escucho porque era un drone pesado de los más grandes de la época me pareció extraño yo estoy hablando y veo el drone pero ni me imagino que pudiera estar sucediendo eso el drone fue exactamente hasta el lugar donde iba a estar la tarima y explotó ahí hirió a varios muchachos heridas en la cabeza afortunadamente todos fueron recuperados pero el drone que traía cinco veces más explosivo lo desviaron por otra calle no vino directo sino se fue por entre los edificios iba a salir por el lado donde está el cuerpo de bomberos y allí iba directo hacia el lugar donde tenía que explotar ese si era muy fuerte ese drone se desorientó y explotó e incendió dos apartamentos de un edificio allí cerca de ahí de la avenida Fuerzas Ramadas en Curamichate ahí en Curamichate tú conoces esa zona bien correcto si ese drone viene y explota hubiera hecho un gran daño Dios puso su mano la chinita digo yo nuestra querida virgen de la chinita puso su mano después se hizo la investigación se capturaron a todos los autores materiales salvo a uno que está en Colombia todavía todos declararon y se supo que fue Julio Borges el asesino y criminal Julio Borges que vive allá en España muy ladrón muy criminal que mató a un niño aquí y salió huyendo quien dirigió operativamente y preparó el atentado pero fue Juan Manuel Santos ex presidente de Colombia quien dio el visto bueno y prestó toda la ayuda de inteligencia y toda la ayuda de los servicios de migración colombianos para ejecutar el atentado esa oligarquía colombiana odia a Venezuela esa oligarquía colombiana está marcada por el santanderismo que es la traición a Bolívar que es el entreguismo a los gringos se combina la traición con el entreguismo nunca puedes creer en un santanderista jamás puedes creer en un santanderista nunca yo se lo digo a los compañeros nunca creas en un santanderista se lo dije al canciller en estos días que me contó que había hablado con un santanderista allá en Colombia y que le había hablado muy bonito de Venezuela y del presidente Maduro y le dije cree lo contrario porque el santanderista te da tú le das la espalda y te clava el puñal y te está clavando el puñal y te está matando y te dice ay es que esto lo hago por su bien usted estaba sufriendo mucho es para que no sufra más y te mata te mata por su por tu bien esa es la ideología de la traición del santanderismo de los cachacos y de los que están imbuidos del cachacarismo santanderista así que nosotros estamos defendiendo el derecho de Venezuela a ser bolivariana Venezuela no será santanderista jamás allá aquellos que se asumen santanderista Venezuela es la patria y cuna del gran libertador de América Simón Antonio de la Trinidad Bolívar Palacios y Blanco bueno general jefe que me dice como avanzan los planes la jurra y todos los planes de seguridad del país ya en noviembre ha sido un año venturoso un año bueno como está la ofensiva de cierre noviembre diciembre general en jefe Hernández Lárez gracias mi comandante jefe bueno creo que aquí se cumplen dos de los aforismos fundamentales de nuestro libertador Simón Bolívar en la consecución de sus ideales decía todas nuestras alegrías las debemos a la unión 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 o la anarquía nos devorará o os devorará en esta últimos tres años creo que ha sido ya el tope de la unión entre los diferentes cuerpos policiales usted nombró recientemente como el cuarto lineamiento la fusión cívico-militar policial y el otro aforismo bolivariano bueno la moral y las luces como usted lo nombró ahorita también son nuestras primeras necesidades moral y luces entrenamiento la moral en alto y las luces del conocimiento la fuerza hermana nacional bolivariana junto a todos los organismos de seguridad ciudadana basado en el artículo 328 de nuestra constitución y el artículo 332 donde nos fusiona a ambos a ambos cuerpos eminentemente profesionales porque desde los imperios intentan hacer parecer de que aquí no tenemos ningún tipo de educación pero ya hemos visto y hemos demostrado este crecimiento que ha tenido la fuerza armada y los cuerpos los organismos de seguridad ciudadana dando la protección y la paz social al pueblo trabajando todos juntos y concatenado en los 3.000 cuadrantes de paz que tenemos actualmente en esta fusión en estos planes donde 450 pertenecen a la fuerza armada nacional bolivariana a la guardia nacional bolivariana estamos articulando de manera conjunta en todos los territorios todas las semanas se reúnen todos los organismos de seguridad ciudadana junto a la fuerza armada para debatir los diferentes lineamientos el CICPC protección civil la policía nacional el SEBIN todo bajo una misma premisa de patria unión para tener patria en este escudo bolivariano que son los planes conjuntos y el comando estratégico personal como máximo 20 coordinador le podemos decir que estamos realmente bien cohesionados trabajando todos juntos por la libertad y la independencia de nuestra patria si se quieren una explotación del éxito donde a partir de ese día 28 la fuerza armada junto a las policías que no se había visto nunca anteriormente siempre los enviaban a los cuarteles los enviaban a las casas la fuerza armada junto a la policía salieron todos a la calle a ocupar su posición porque ya se sabía cuáles eran los planes imperiales y salieron y se ejecutaron todos los planes de una manera conjunta todos los planes el plan Huaycaipuro el plan Zamora el plan el plan república todos unidos y en estos momentos podemos decir que estamos realmente fusionados y siguiendo estos lineamientos la fuerza armada y la policía nacional bolivariana y el resto de los organismos de seguridad ciudadana también que actúan juntos están recibiendo una excelente preparación y lo podemos ver en estos sábados que son sábados milicianos donde nos enraizamos todos profundamente junto a la milicia que representa nuestro pueblo y la principal misión de la milicia es servir de completamiento a todos los organismos de seguridad ciudadana y a la fuerza armada nacional bolivariana en el momento que se requiera ya que estos organismos ya que las milicias bolivarianas representan a nuestro pueblo y la principal misión de nosotros como fuerza armada y policía es hacerlo más patriota cada día más patriota y como decía mi capitán Diosdado que la gente vea en la policía nacional bolivariana en nuestro organismo de seguridad ciudadana y en la fuerza armada nacional bolivariana un brazo amigo que realmente se le acerquen y no el temor que se sentía en otra república en la cuarta república esta es otra fuerza armada nacional bolivariana esta es otra policía nacional estos son otros organismos de seguridad ciudadana realmente profesionales eminentemente profesionales y todos unidos y fusionados por la defensa de la patria por el orden interno de la patria y por nuestro desarrollo nacional podemos decir que en esta mancomunidad de planes y la ejecución de las diferentes operaciones nos hemos reunido con mi capitán Diosdado bastante más que antes estamos articulados un apoyo irrestricto de toda la fuerza armada nacional con todos los organismos de seguridad ciudadana lo que ellos necesiten lo que nosotros necesitemos también nos intercambiamos materiales comunicaciones conductores vehículos nuestros drones nuestros aviones realmente podemos decir que estamos alcanzando ese cuarto alineamiento estratégico que usted dio que es la fusión cívico militar policial y realmente es palpable cuando usted observa la disciplina es diferente los días sábados se reúnen los días martes hay una reunión los días lunes hay una reunión por parte del Ministerio de Interior y Justicia y los días martes por parte de la fuerza armada participan los mismos donde leemos cómo ha ido los planes en la semana cuáles son los planes futuros a qué nos vamos a enfrentar en el futuro y por supuesto sabiendo cuál es la tradición de pasado que llevamos el análisis de la preocupuencia que han acaecido anteriormente pero en conclusión mi comandante en jefe los planes avanzando en escudo bolivariano de la patria en todo el territorio nacional hemos operado en toda la patria en toda nuestra frontera de todos los países que nos rodean junto Fuerza Armada Nacional Bolivariana milicia bolivariana junto al pueblo en la forma de las milicias bolivariana mi comandante en jefe bueno perfecto y sólo queda ahora en esta tarde en esta noche que se nos convirtió la noche del viernes darle la orden para que salgan con sus motos sus carros su patrulla a todo el personal policial y a los personal de orden interno darle la orden también para que se retiren a sus cuarteles los que estén de permiso aprovechen ver a su familia yo convoco a la detective Cilia Flores aquí a mi lado la detective de la PTJ venga para acá Diosdado Hernández Lárez aquí estoy pues mira mi policía preferida Silita y salgan pues me da mucha alegría tener esta oportunidad aprovechemos al máximo la vida para hacer el bien ustedes tienen la misión el uniforme las armas para hacer el bien de la república mientras los fascistas conspiran nosotros construimos y avanzamos quien triunfará triunfará la patria y digamos en un solo espíritu y en una sola voz Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre hasta la victoria siempre muchachos que Dios los bendiga venceremos que Dios los bendiga música no dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del bombón yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta y cantar con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en motatán los tambores ya resuenan por la vida ¡Ey! 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 ¡Papaya! ¡Ey! 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 ¡Papaya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papaya! ¡Ey! ¡Papaya! ¡Vámonos pavo cono vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Bien y así culmina el acto de entrega de equipamiento para los cuerpos de seguridad liderado por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros así despedimos este contacto de último minuto